Yo quisiera ser el hombre Ser el hombre Yo quisiera ser el hombre que tú quieres amar El hombre maravilla irnos hasta el final Pero no correspondes Y no sé por qué hay hombre Describe al mundo y poderle gritar Que estoy enamorado de una fritillal Pero no correspondes Y no sé por qué hay hombre No, no, no No No, no, no No, no, no Yo ya no sé cómo decirte mujer Que yo quiero ser ese hombre aquel Quien te trata es como una dama amor Y no entiendo tú tu razón de ser Como un loco ando mendigando amor Eso solo yo te puedo decirte Eso solo yo te puedo venir Massachusetts Mama mamacita mamama Entonces Quiero ver la vida mi morla Que dices Mama mamacita mamama Y entonces Quiero ver la vida mi morla Yo quisiera ser el hombre que tú quieres amar El hombre maravilla, él no está hasta el final Pero no correspondes Y no sé por qué hay hombre Decirle al mundo y poderle gritar Que estoy enamorado de una pritijal Pero no correspondes Y no sé por qué hay hombre No, no, no No, no All this song, from home, all around Yeah, yeah, yeah Gonna get some blend Oh, no, no, no No, no Yeah, yeah, yeah Oiga, ya la no sea tan mala Y es que yo no entiendo por qué dice no Diga que se necesita pa' poder tenerla Porque ese hombre quiero ser yo Pa' mimarla, pa' abrazarla, pa' quererla con dejarla Con placerla, to'a la noche tú decides Que tú quieres un demanda Es una, es una, es una Promesa, promesa, promesa Es una, es una, es una Promesa, promesa, promesa Es una, es una, es una Promesa, promesa, promesa Es una, es una, es una Yo quisiera ser el hombre que tú quieres amar El hombre maravilla, él no está hasta el final Pero no correspondes Y no sé por qué hay hombre Decirle al mundo y poderle gritar Que estoy enamorado de una pritijal Pero no correspondes Pero no correspondes Y no sé por qué hay hombre No, 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 no No, no, no No, no, no Mamacita, mamama, que es dulce Quiero ver la vida a mi marra Me dice Mamacita, mamama Me dice Quiero ver la vida a mi marra Cera Mamacita, mamama Quiero ver la vida a mi marra Mamacita, mamama Quiero ver la vida a mi marra ¡Vuelva! Damas, caballeros, niños y niñas Nacido para todos ustedes Un capítulo más del libro profético Uy, Uy, Uy Turlemío fully Huracán, mamama Chau, chau Nao S listings T tới Chau Quiro Chau 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 Gracias por ver el video.